Bien amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que bien. Estamos, les cuento con un montón de proyectos cinematográficos. Un montón de producciones. Entre ellas, La Diabla, La Carpa, La Casa Negra. Bueno, infinidad. Estamos prácticamente culminando este año 2014, que ha sido un récord absoluto de producciones audiovisuales de quien les habla de la productora de Nuevo Cine Uruguayo. El Nuevo Cine del Uruguay. Y precisamente contarles que tenemos...